¿Qué es el programa de inclusión laboral para personas con discapacidad? 12 personas que están desarrollando sus tareas de acuerdo a las capacidades que ellos mismos en la entrevista que se hace inicial van requiriendo y en los espacios que ellos quieren trabajar, que eso es lo importante, se les ofrece en qué quisieran trabajar. Así que bueno, estamos muy contentos por este resultado y vemos como el privado va concientizándose y nos van llamando porque quieren tener personas, de bomberos nos han llamado también, así que estamos sumando en distintos lados haciendo las entrevistas de acuerdo al perfil que ya necesita la empresa. ¿Hay un cupo en el municipio? No, no hay cupo. Nosotros tenemos espacios donde cuando termina un programa después ya ingresamos otra persona. Entonces tenemos en el consejo de representantes, ahora hay un chico en la defensoría del pueblo, en la subdirección de compras, en mantenimiento, en polideportivo, en la subdirección de discapacidad, en los dispensarios. Por todos lados tenemos personas trabajando. ¿Por otro lado se va a realizar una feria este fin de semana? Sí, el fin de semana nos han invitado a participar de la Fundación Investigar de Buenos Aires, a participar de la segunda feria nacional de discapacidad visual, un evento que es muy importante porque se va a tratar sobre todas las discapacidades visuales y bueno, nos han invitado en base al trabajo que ven que hacemos como municipios comprometidos con la discapacidad para presentar el trabajo que se hace desde acá y cómo se trabaja a nivel turístico con la discapacidad visual. ¿Dónde se va a realizar esto? Es en el Centro Cultural Conex, en Capital Federal. Así que ahí vamos a estar participando como en todo evento donde se trate de concientizar a la ciudadanía. Es importante, ¿no?, este aporte. Es muy importante y es muy importante ver cómo el municipio está siendo reconocido a nivel, ya no provincial sino que nacional, por el trabajo que venimos haciendo. ¿Por otro lado se entregan los certificados el sábado? Sí, tenemos nuestra primer gran entrega, alrededor de 75 personas van a recibir su certificado del curso de lengua de señas del primer nivel y ya están anotados para seguir con el segundo nivel. Y bueno, estamos con las inscripciones abiertas para dos cursos más que van a empezar en abril también del primer nivel. ¿Cuáles son los requisitos para eso? Ninguno, muchas ganas de aprender y de querer comunicarse, hacer una inclusión en la comunicación también. Se ha ido sumando mucha gente, ¿no? Sí, ahora estábamos viendo recién, tenemos abiertos dos cursos y ya tenemos más de 60 personas, no sé cómo vamos a hacer, vamos a tener que abrir otro. Y bueno, en este curso fue muy importante el compromiso y aparte las ganas. Uno veía cómo disfrutaban día a día los cursos. Generalmente, ¿quiénes son las personas que lo realizan? Tenemos de todo y eso es lo más feliz, lo que nos pone más feliz, porque tenemos personas que son ciudadanos que simplemente quieren aprender a comunicarse, tenemos docentes, muchas personas del municipio que se acercaron espontáneamente para poder comunicarse cuando atienden a una persona sorda como usuarios. Y bueno, estamos esperando y estuvimos hablando con el doctor Guruceta y con Héctor Eguez el otro día que tenemos, estamos viendo la posibilidad de hacer un curso de capacitación específico para bomberos, policías, como para dar las herramientas en las cuestiones de emergencia también. ¿Cómo es la modalidad de este curso? Es una clase semanal, una clase intensiva de una hora y media, donde no respiran directamente, pero la profesora es una genia, la verdad que con tanto amor hace lo que hace, ella es una chica sorda, entonces tiene más posibilidades de enseñar. Y bueno, son cuatro meses, cuando alguna clase por ahí coincide con un feriado se recupera, así que están muy contentos y salen muy bien capacitados, muy bien capacitados.